Qué pobres tan ricos en el corazón. Mire, Miguel Ángela, yo quiero hacer este evento para terminar de pagarle su deuda. Si me sale bien o me sale mal, ya estará de Dios. Uno propone y él dispone. Y en todo caso, si no es el negocio que yo creo que va a hacer y hay que sobarse más el lomo para juntar ese dinero, pues lo hago ya. Yo soy muy feliz sacando a mi familia adelante. Y de más duras hemos salido, ¿o no, mija? Sí, papá. Muy bien. Con permiso. Si usted prefiere hacer las cosas, la ese vaya al aventón, hágalas como quiera. Pero yo pienso que hay que ocuparse uno mismo de las cosas en lugar de dejarle todo a Dios, ¿verdad? Porque Dios está ocupadísimo, don Chuy. Pues para mí es al revés, ¿sabe? Si yo he salido adelante es gracias a Dios. Pero si usted no quiere creer que Dios puede ayudarlo en todo, bueno, pues esa es su bronca, ¿sí? El Dios está ocupado con nosotros, los que sí tenemos fe. Papá. Papá, ya déjelo. No tiene caso que pierda el tiempo con este señor. Y menos con tantas cosas que tenemos que hacer. Sí, sí, mi hija, mi hija, aguántame las carnitas, ¿sí? Sí. Yo nomás le digo que voy a juntar ese dinero a como dé lugar. Así es que prepárese para recibir sus 300 mil pesos. ¿Veo yo? ¡300 mil pesos! Emiliano, ¿qué haces? Pues tratando de esconder este. ¿Qué pasó? ¿No te gustó el regalo del rey del plátano? Pues no es eso, es que estoy un poquito grande para esos juguetes. Sí, está padre. Ah, sí, ah, ya. Mira, no quiero sonar como viejito, pero no soy, ¿no? Pero cuando yo era niño a mí me encantaba coleccionar caballos. De madera, de mármol, de metal, de marfil, de ámbar, de oro. Estuve de todos, la verdad. Me gustaban tanto que aprendí a montar y después empecé a jugar polo. Ah, claro, con los palos que están por allá. Los que me enseñaste la vez que nos conocimos. Qué buena la onda. Oye, un día me invitas para verte jugar. Pues no sé si pueda yo ir a jugar pronto, ¿no? Aquí en la nopalera hay cancha de cricket o de petongue. No, no importa. Te prometo que si vuelvo a montar te llevo conmigo. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad tuve un caballo negro con la crema larga, increíble, se llamaba viento. ¿Tú viste un caballo de adeberas? No, tuve como 25. Ese fue el primero, sí. Después mi familia compró una cuadra. No una cuadra como en la calle, sino una cuadra de caballos pura sangre, ¿no? Así se llama ahí. Pero ¿sabes que nunca voy a olvidar a Viento? Era mi mejor amigo. Órale, nunca había conocido a alguien que hubiera tenido un caballo, pero no de adeberas. Mijo, mijo, baja. Baja a comer porque se te va a enfriar la comida. Ándale, ándale. Sí, ma. ¿Tu caballo, Emiliano? Ah, te lo regalo. Ah. No he hecho esto, ¿verdad? Yo entiendo que sea tan arrogante porque nació en cuna de oro. No, no. De hecho era de madera, normal, pequeña. Cállese, cállese. Eso no le da ningún derecho a restregarle a mi hijo que hay dos mundos tan distintos. Que usted tenía caballos de verdad cuando él apenas... Pues él apenas tiene con qué jugar, ¿no? Por la situación en la que vivimos. No se vale, señor Ruiz Palacios. Eso no se le hace a un niño. ¿Qué le pasa? ¿Qué es tan loco? ¿Qué, qué no piensa? Sí, pensé que era tonto, pero no tan... Le aseguro que todo lo que le dije a Emiliano sobre los caballos fue sin mala intención. Está bien, no se ría. Pero ahora que usted me lo hizo ver, entiendo que pudo haber sonado presumido y que fue algo torpe de mi parte. Bueno, no torpe, estúpido. Aquí no se desmienta nadie. Muchas gracias. Pero de verdad jamás fue mi intención hacer sentir mal a su hijo o darle el mal plan de ese otro mundo que está detrás del dinero, como usted dice. Pues bajita la mano. Eso fue lo que hizo. Entienda, Guadalupe. Hasta hace poco, ese mundo era mi vida normal. También no sabía. Le exijo que no le vuelva a hablar a mi hijo de esos temas. No quiero que mi hijo sueñe con cosas que de seguro no va a poder tener nunca en la vida. Perdón. No, 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 gracias. Ahora sí me quedo parado. Espérame, espérame. ¿Por qué pone en duda las capacidades de su hijo? ¿Quiere que olvide su capacidad de ilusionarse o de luchar por conseguir lo que él quiera lograr en la vida? No, 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 señor. Sí quiero que sea luchón. Claro que quiero que sea luchón. Esa es la única manera que yo conozco para salir adelante. Pero yo necesito que Emiliano crezca, mire, con los pies bien plantados en la tierra. Que sea realista no quiere decir que no pueda soñar con llegar tan lejos como él se lo proponga. Pues, pues sí. Pero pues es mi hijo y yo veré cómo lo educo. Así que déjemelo como está y no le ando metiendo ideas en la cabeza, ¿sí? Si no quiere que hable con él, pues está bien. No hablo y lo evito y me relincho a mí mismo. No, si el problema no es hablar. La bronca es que ahorita me lo está emocionando con todas esas cosas. Pero mañana o pasado que se vaya de aquí, ¿qué? Nomás va a dejar a Emiliano con la mosca en la oreja. Por eso vale más que no me lo ilusione con algo que yo no le puedo dar. De todas maneras, usted ya casi se va de esta casa. Y eso va a ser lo mejor para todos. ¿Su caballo? Se lo regalo. A mí me deja hablar. Pues, ¿cómo que déjenme acabar de hablar también? A ver, espérame, Guadalupe. Guadalupe, espérame, espérame. ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo se va? Tengo bastantes cosas que hacer para estar allí escuchando sus aligatas. Pues, lo siento mucho, pero no voy a dejar que se vaya con la idea de que yo no entienda el valor de las cosas. Porque, según usted, lo que yo tuve no me costó nada, ¿verdad? Pero, ya está claro que usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo, así que ya párele. De todas maneras, lo que piense yo de usted le vale. Mire, Guadalupe, ya vi que para usted es importante mantener los pies en la tierra, ¿de acuerdo? Y supongo que la realidad la obligó a hacer así. Pero ahora usted entienda que yo sí sé lo que es empezar desde cero. A mí nadie me lo contó. Yo mismo lo hice. Fíjese, fíjese, me fui sin enero a Londres. No aquí a dos cuadras, a la ciudad de Londres. Tuve que empezar desde abajo. Trabajé hasta de mesero con tal de salir adelante. Qué gusto me da por usted. Qué bonito. Gracias. Y me da mucho gusto todo lo que ya me contó de su vida. Primero, no es lo mismo ser pobre en México que en Londres. Ay, es lo único que me faltaba. Que usted me dijera... Segundo, usted nunca empezó de cero como dice. Se fue de aquí con una maestría, hablando otros idiomas. Y yo podría apostar que llevaba sus ahorritos, que ni siquiera han de haber sido pesos. Seguramente eran dólares o euros o lo que sea. Pero dinero si llevaba no se haga. O sea, eran euros. Ahí está. Pero no tantos tampoco. ¿Qué conste? Yo no quiero hacerlo sentir mal por lo que tuvo, ni me quejo por lo que a mí me faltó. Lo que yo necesito que entienda es que mi familia pues a pesar de trabajar como burros todo el día hasta ahorita ninguno sabemos lo que es tener el tiempo ni los recursos para poder estudiar una carrera. Y por esa misma razón me parto el lomo de sol a sol para que Emiliano sí tenga una educación mucho mejor de la que yo tuve. Porque esa va a ser la única herencia que yo le voy a dejar a mi hijo cuando me muera. Y no es que yo crea que soñar está mal, ¿eh? Lo que pasa es que yo quiero que mi hijo aprenda que estudiar y trabajar son los únicos caminos que tiene para abrirse paso en la vida.